Así que quieres gratis el carro de Nikkei 30 o quieres gratis el carro de Metallica o quieres gratis el carro de Metallica x2 Pues bueno, hay ciertas maneras en las que eso se puede aplicar dependiendo qué es lo que ustedes tengan de previo o no Así que voy a explicarles cómo funcionan los tres carros nuevos que han agregado dentro de Fortnite en esta ocasión con la actualización Número 1, el carro número 1 que están viendo que este es el más sencillo y directo que decirles si es un carro gratis Es el Backfire, este es un carro default de Rocket League, ya yo hice un video la vez pasada discutiendo ese tema específico Por lo que les diría yo, por favor vayan a Rocket League, jueguen y consigan todos los defaults gratis que se consiguen jugando normal De verdad, yo lo conseguí de una vez porque yo ya lo tenía en Rocket League, por lo que les digo, yo ya lo había desbloqueado de esa manera Ahora, esta es la cosa, cosa importante, ahorita hay un set de misiones que les va a dar este carro Vean que por 10 misiones, ahí pueden ver que me están dando el carro como tal, es el mismo exacto carro Así que a partir de ahora, por lo menos de aquí hasta que acaba el evento de Metallica Que no dice exactamente cuándo es, pero de aquí hasta que acaba el evento de Metallica Tendremos el chance de conseguir lo que sería el Backfire dentro de Fortnite también Así como se puede conseguir dentro de Rocket League, se puede conseguir dentro de Fortnite ahora gracias a esto Así que, ojo con eso gente, ojo con eso Luego, por 5 misiones de Metallica hechas, nos van a dar lo que serían las ruedas Que son estas ruedas que están viendo aquí, que son muy cool sinceramente Estas ruedas obviamente funcionan en Rocket League y en Fortnite Todo lo que vamos a hablar de hecho funciona en ambos juegos, obviamente Estas ruedas se pueden conseguir acá con las misiones de Metallica Solo haciendo 5 ya las tienen sin ningún problema Luego, las demás misiones son diferentes cantidades por conseguir las diferentes calcomanías Todas estas yo ya las tengo por el mero hecho de tener el vehículo como tal Y pues nada, no estaría yo consiguiendo ninguna cosa particular con esto Pero toca hacerlas porque no hay de otra Y después al final, tras hacer 20 misiones Me van a estar dando lo que sería esto Que sería la calcomanía de Metallica Que es para este carro específicamente De hecho, a esta calcomanía también se le puede cambiar hoy entre los colores Así que si ustedes quieren un color específico No sé por qué razón, no me está mostrando aquí Pero les prometo que esa es la idea detrás de eso Ok, juego, gracias En fin, esa es la idea Calcomanía de Metallica, la pueden ver De hecho, ahí pueden ver en la imagencita cómo se ve en color amarillo, por ejemplo Así que ahí tienen la cosa Así que bueno, ese es el vehículo totalmente gratis que pueden conseguir Si ustedes lo tenían ya en Rocket League Inmediatamente les va a aparecer aquí en Fortnite Así como me pareció a mí Si no, lo pueden desbloquear aquí Y yo creo que es más fácil Ah, es relativo Pueden desbloquearlo aquí o en Rocket League Que igual da lo mismo, es el mismo vehículo Esa es la primera cosa Ahora, siguiente camino Digamos que ustedes ya tenían comprado el Jaeger 619 Ok, que es el vehículo que está por acá El lote Jaeger 619 ¿Qué pasa entonces con la calcomanía nueva de Metallica? Pues, ¿se les van a dar o cuál es el rollo? ¿Van a tener también este auto de Metallica? Pues bueno, y ojo Si ustedes ya tenían Ya tenían Ya habían comprado previamente Este carro ya había salido en el pasado en Fortnite No es nuevo Si ustedes ya lo tenían Este auto Lo que va a hacer es que el juego inmediatamente Les va a brindar la calcomanía futura Que consiguieron ahorita Que sería de Metallica ¿Por qué lo digo de esta manera tan anormal? Pues bueno A partir de ahora Hay un nuevo rubro en los carros de Fortnite Que es bastante cool, sinceramente ¿Qué quiere decir? Es más, vamos a buscar un carro de los otros Que están aquí abajo Para que vean a lo que me refiero Digamos el Samurai El Samurai Pueden ver que las únicas calcomanías que tienen Son las estándar No hay ninguna cosa especial Ni diferente aquí Son las normalitas Pero, ¿qué tal si algún día Le hacen una colaboración con Batman, por ejemplo? Y le hacen una calcomanía especial de Batman al Samurai Y es una calcomanía de este carro exclusivamente Pues bueno Si ustedes ya lo tenían comprado Ya son dueños del carro En el futuro Cuando la calcomanía se ponga a la venta Ustedes la van a Se ponga en el paquete del carro Se les va a auto incluir En lo que ya ustedes son dueños Así que inmediatamente Se les va a brindar la calcomanía De lo que se le ponga en el futuro al vehículo Eso lo que hace es que le da un valor adicional a los carros Porque quiere decir que con el tiempo Se van a ir sumando más y más calcomanías A los diferentes vehículos Y va a ser que la compra de su vehículo Que tuvieron originalmente Les vaya dando beneficios ¿Ok? Así que por ejemplo Les voy a dar ejemplo número uno de beneficios Pues Metallica Si ustedes ya tenían el Jaeger Les dieron gratis la calcomanía de Metallica Ya que se puso a la venta en la tienda Inmediatamente Este lote no incluye las ruedas de Metallica Es importante Estas cuestan 400 por separado Así que por si acaso Pero la calcomanía Así que se les va a incluir definitivamente gratis Ahora No se puede conseguir gratis del todo este carro Creo que se puede conseguir con los Las cajitas Los drops Los Sí Las cajitas Las premios Es como se llaman en Rocket League Y les podría salir dentro de esas cajitas Y de esa manera conseguirlo gratis 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 Pero sí Eso sería lo que tienen que saber con esto Ahora Siguiente rubro Y el carro de Nikkei 30 El streamer, youtuber, etc Pues bueno Ese carro sería con este El Cyclone Si ustedes tienen el Cyclone de previo Así como en mi caso yo lo tengo Este carro les estaría brindando La calcomanía de Nikkei 30 Ahora Si ustedes se fijan En este momento Cuando estoy grabando esto La calcomanía todavía no se me ha sido No me ha sido brindada Yo voy a asumir E imaginar Es porque número uno Recién se acaba de desencriptar esto Y se les está dando poco a poco A las diferentes personas Dígase personas Que se les va a dar previo Como otros youtubers, etc Así que dudo que vaya a repartirse esto En este momento Pero lo que yo me imaginaría Es que cuando llegue a la tienda Así como el Jaeger está ahorita en la tienda Cuando llegue el pack a la tienda Con la calcomanía nueva Se me estaría brindando también La calcomanía de Nikkei 30 En ese momento específico De hecho es posible Que haga un video secundario Hablando de esta información Una vez más Específicamente con el carro Nikkei 30 Para que quede súper claro En ese momento Cuando aparezca Para poder decírselo a ustedes también Y pues nada Es básicamente lo que tienen que saber Así que ahora mismo En la tienda pueden conseguir Ahorita mismo Perdón En las misiones de Rocket Racing Pueden conseguir un vehículo gratis 100% gratis Y del estilo de Metallica Y las ruedas de Metallica De ese vehículo Y por aparte Si ustedes tienen el Jaeger Gratis también tienen su versión de Metallica Y por aparte Si ustedes tienen el Cyclone Así como yo Van a tener eventualmente También su calcomanía De Nikkei 30 Cuando se active En un par de días En la tienda ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios Nos vemos en el próximo episodio Y en la próxima Bye bye Y ojo que Los vehículos se hicieron más valiosos De pronto ¿Qué les ha parecido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!